¿Para vos qué es vivero cultural? Para mí un vivero es donde se cultiva, donde se entran las plantas y no tienen cuidado. Un vivero cultural para mí es aprender y cultivar ese espíritu de saber como las cosas clásicas de un país, de una ciudad, de un lugar en especial. ¿Y eso juntar las dos palabras que te parecen vivero y cultura? Es para mí cultivar la cultura. Cultivar la cultura. Ah, bueno, muchas gracias.